El cuadro de deportes Linares presentó a su equipo para este 2024. Los dirigidos por Eduardo Lobos se enfrentaron al cuadro de Unión Española, en donde más allá del resultado, fue para sacar conclusiones a puertas del inicio del torneo. El técnico albirrojo se demostró tranquilo y destacó la participación del cuadro hispano, que es de una división mayor. Los rivales que hemos jugado son de categoría mayor, son de jerarquía mayor. Sin embargo, ya creo que hicimos cosas muy buenas. En el primer tiempo quizás fuimos un poquito más pasivos en la marca, no presionamos tanto. Quizás cedimos un poco la posesión a Unión, pero cuando recuperamos el balón teníamos transiciones ofensivas muy rápidas, hicimos daño. Creo que hay jugadores que se van sintiendo mucho mejor, Maxi Cerato. Por ejemplo, se van sintiendo mucho mejor de los físicos, con el balón. Por otra parte, el técnico de Unión Española, Miguel Ponce, recalcó que si bien el nivel es mayor, el plantel linarense es un equipo de jerarquía. No es fácil jugar. Sí, sí, Unión Española, bueno, todos sabemos lo que es, lo que es Unión. El profe, bueno, eso quería, quería que todos estos amistosos fueran con equipos ya de mayor categoría, así pueden jugar. Bueno, hoy día jugaron todos también. Día a día nos vamos sintiendo mejor en lo que queremos y de aquí a la otra semana ya vamos a estar bien para lo que todos queremos, que es el campeonato. Tranquilidad que también emanan el técnico, quien, si bien cayó ante la Unión Española por dos goles a uno, se encuentra mentalizado en lo que pasará en el inicio del torneo. Me quedo tranquilo porque vamos dejando, para mí, buenas sensaciones en el juego, buenas sensaciones en la competencia interna. Nuestro foco no era ni el primer partido con Nacional, ni con Rangel, ni con Itiaco en Unión, ni el viernes que íbamos a jugar con Quintero, Unión, FC. Nuestro foco es el fin de semana del 2, el 3, cuando es el inicio del torneo, y ahí es donde tenemos que competir de buena forma y donde tratar de minimizar esos errores que ya nos han costado gol, porque el otro día con Rangel también, una ocasión en el primer tiempo de Rangel y termina en gol, entonces esas cosas tenemos que ir mejorando desde el punto de vista también de ejecutar acciones de mejor calidad en el juego. La próxima semana el conjunto linarense tendrá el último reto antes del inicio del campeonato, donde enfrentará a Quintero Unido para después enfrentar a Deportes Rengo en la primera fecha del torneo de la segunda división profesional.